Amigos, esta es mi historia, la que les voy a apuntar. Bendito sea mi Dios. ¿Y mamá? ¿Qué pasó? Que se está delito. ¿Rica? Sí, mamá, muy rica. Sí. ¿Y usted por qué le echó solo carnita? Échale tantita papita. Ay, mi hijita, pero ¿de dónde pantanos si no hay agua? Pues usted sabe que es que la papa está muy cara, entonces tú echale solo carne. No. Ay, mi hijita, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Viene de la agarradera, es que estas monitas que traje no me alcanzan ni para dos empanadas. Ay, ¿cómo así, Violeta? Es que usted le sacó plata al marrano. Sí. Sí, yo este mes le saqué para el arriendo y le saqué también para los servicios, pero es que me da pena pedirle más. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del marrano de la alcancía. Ay, le pensé otra cosa. Bueno, pero usted no se preocupe, mamita. Coja tranquila las que quieran, que mi mamá le fíe. Ay, sí. Señorita, no señora, no fíe lo que no es suyo. Hágamele, por favor. Ay, mamá. No, no. Mamá, usted no se preocupe, que yo en esta semanita hago un conciertico. Usted tranquila. Sí. Sí, yo le pago esas chichigüas. Ay, sí. Ay, venga, ¿y cuándo vamos a ensayar? Ay, ahora que tenemos campo. 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 Ay. Es que ustedes no se imaginan lo triste que uno lo pasaba allá en el campo. Esta vida tan dura. Si me merecen el pie. ¿Cogir pie? ¡Ah! ¡Ah! De por Dios santísimo. Usted, ¿cómo es que ha mejorado, Violeta? Usted sí le escuchó más el sostenido. Ay, ¿cuál sostenido llore, Elis? ¿No ve que me queme con la empanada? Oiga, venga, ¿y entonces ensayamos esta semana o qué? Ay, pues sí. No es ni tan mala idea. Pues. Doña María. Mira, vea que esta empanada sabe como rara. Sí. Sí. Tiene un sabor como fuerte. ¿De qué es que es? ¿De carne, de cerdo o de pollo? No, es sin tier. Viene ayudada. Yo voy a llevar los limonaditas para ir. Para ir repartiendo y yo voy a ir a vender. ¿Que está aquí? Bueno, pues. Muestra, a ver, chicas, te lo debemos tomarnos aquí. ¡Hola, chico! Ay. Ay, pero ¿qué es esta emoción de verlos aquí a Balpasar y Berrancio? Ay, yo no se lo puedo creer. Qué emoción. ¿Y ustedes qué hacen por tan... Ah, es que nosotras sí somos berracos. ¿Por qué está hablando si estoy en el pacho? Ah, es que para que se dé cuenta que nosotros no somos artistas nacionales, sino también intermunicipales. ¿Municipales? Doña Josefina quedó matada. Sí. Es que es impresionante, muchachas, lo del talento de estos dos. Sí. Pero yo sí les quiero decir una cosa, entonces, prepárense, pues. Porque es que conseguí un toquecito en el bar las chicas lindas. Oiga, pues, el bar de las dos mentiras. ¿Cómo así que las dos mentiras? Porque ni chicas ni lindas son. ¿Ah, sí? Bueno, de todas maneras, vamos a ir muy bien preparados, porque es que nosotros somos muy profesionales, ¿cierto? Y póngale cuidado lo que el dueño nos pide ahora que vayamos. Unos vayamos con vestidos de flores y otros vayamos con saco y corbata. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Pues sí. Listo. Bueno, caminen pues, niñas. Bueno, chiquillos. Vamos, pues. Ay, mañana nos vemos. Listo. Yo los quiero mucho. Chao, chao. Ay, papá, es bueno. No. Está bien de flores y corbata. De verdad que es que esto sí es el cómico. Le toca a uno todo. No, pues ellos felicios por allá, esperando aquí unos de la paga y todo así tranquilo. Ah, qué bonita. Pero ustedes qué hacen vestidos así de porfio. ¿Cómo así que qué hacen vestidos así, Yorelis? Si vos misma nos dijiste que nos viniéramos con vestidos de flores. Sí, trajes. Sí. Sí, pero al revés. ¿Al revés? O sea, esto para atrás. Ay, Diosito santo. Póngase a hacer algo maldito. Ágale, pues. Ágase para allá. Y ustedes lo suyo. Ténme para acá. Buenas noches, apreciado público. Pues muchas gracias por venir. Y de antemano disculpen, porque es que estamos aquí probando sonido delante de ustedes. Venga, ¿y por qué mejor no prueban el silencio? Y bueno, entonces, les recordamos también que este show no se puede grabar con sus celulares inteligentes. Ay, boba, todavía no existen los celulares inteligentes. Pues por eso es que no se pueden grabar, boba. Ágalele, pues. Cuántas veces estuve buscando un amor. Buscando un corazón y no pude hallarlo. Y ahora que lo encuentro se va de mis manos sin poder decirle cuánto lo amo. El destino nos separa y no somos culpables. Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo. No, 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 no. Toquemos música para machos, para machos. No, 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 ¿cómo así? Música para machos, respete. Respete que la cantante está dando lo mejor de sí. A ver, me voy a todo decir que estás macho, entonces salga, pues, a ver. Háganla para las que sea. Venga, venga. Salga conmigo, es como hombre, es como hombre. A ver, a ver, a ver, un, dos, tres. A ver, te caigo la piel animal, le va a la otra. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Gané, gané, gané! Música para machos. Que parezca fiesta esta mañana. Música muy... ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! Ya me ha tocado recalentar este tinto como cuatro veces, hombre. Ahora sí voy a aprovechar y me voy a tomar mi tintico. ¡Ay, ya va! ¡Ya va! ¡Oh! ¡Qué mal, niña! ¿Cómo me le va? Hola. Mira, ay, qué pena con usted, don Catano. Pero es que, ¿cómo le parece que yo todavía no he podido conseguir dónde vivir? ¿Será que usted me concede una pieza? A mí me da mucha pena con usted, niña, pero es que yo no sé bailar. ¡Ay, no! Es una pieza para dormir. Pero, rara Inés, por Dios, ¿usted no ha visto el poco de gente que hay en esta casa? Estamos más apretados que un mariachi en un mototaxi. ¡Ah! ¡Ay, don Catano! ¿Y usted no se ha puesto a pensar lo bueno que lo pasaríamos los dos junticos? Durmiendo y todo en la misma cama. ¿En la misma cama? Sí. Usted está muy equivocadita, mamita, porque es que en mi cama nada más cabe usted solita. A mí me tocaría dormir en la camita del perro. Vea, yo la voy a dejar quedar esta noche aquí, pero mañana usted se va para donde greda, la tía de Wilfeo. Bueno, pues sí, yo me quedo acá como sea, como sea. Ahí sí, como diría mi abuela, a buen hambre no hay mal pan. Pero usted como que no le ha hecho caso a su abuelita y no desde que nació mamita, porque eso sí ha comido como un berraco. Yo voy a aprovecharme a tomar mil, a tomar tinto. Mira todo esto. Y lo pequeñito que viene, ¿no? Jefecito, patrón. ¿Eh? Bueno, patrón, qué pena con usted, que es que a mí sí me da como una pena molestarlo. Lo que pasa es que, ¿usted se acuerda de la señora que yo trasquilé la vez pasada? Sí, ¿qué pasó? Pues que hoy trasquilé a otra. ¿Qué? Sí, señor. Pero eso no es tan grave, jefe. Usted tranquilo. Ah, bueno. Tranquilo porque fue las punticas. Ah, bueno, eso no es grave tampoco. Las punticas nomás, ¿eh? Sí, sí. Lo que sigue de pronto es un poquitico grave fue que yo le pasé por la máquina así por aquí, jefe, y pues como que la calvíe todo el lado derecho. Bueno, pero es que eso tiene solución. Sí, pues si la peinamos de medio de la noche en su nota. Claro, la miras, señora. Sí, sí. Y pero de pronto sí lo que es un poquitico más difícil, patrón, fue que yo le moché la oreja así con las tijeras. ¿Que le mochó la oreja y qué? ¿Y qué más le hizo? No, pues jefe, es que eso tampoco es tan grave porque si ella camina de pastela, pues tampoco se le va a ver, ¿sí? Sino que es que, es que fue que yo tampoco lo entendía a la señora y ella fue y me dijo que le pusieron las extensiones, pues yo le puse unas extensiones de Navidad y sí fue que si ella se me sentó... ¿Extensiones de Navidad? ¿O qué haréis de mejor? ¿También le...? Sí, jefe, pero usted tranquilo, patrón, usted tranquilo. Que la señora ya está tranquilita. Que ya está tranquila. Pues menos mal que está en una actitud conciliadora, ¿cierto? Sí, ella, sí, pero ¿sabe quién si no está en una actitud conciliadora? ¿Quién? El abogado. ¿Y esa abogada qué? Sí, ese señor, vea, ese que usted sabe, ese es el abogado de la señora, y él dijo que es que iba a cerrar la peluquería, bueno, eso es tan enloquecido. No le pares bolas a eso, vamos a ver. Señor, entonces usted es el abogado que va a cerrar esta peluquería. Sí, señor, y se les va a ir. Ay, espere que el señor quiere arreglar por las buenas. No, ningún arreglar por las buenas, ni por las malas, ni por nada. Usted no necesita cerrar esta peluquería, porque es que esta peluquería se cierra hoy mismo. Ay, qué pesar. Ya no le puedo terminar el corte. ¿Cómo así, hombre? Ey, un momento, ¿cómo así? ¿Usted me va a dejar así? Claro, no es que esta peluquería se cierra a partir de ya. No, venga. No, venga. Ay, qué pecado ese señor. Él vino por la noche, salió trasquilado. No, madre. Muchas gracias. Ay, de verdad, gracias, doña Greda. Gracias por haberme arrendado la piecita. Si yo hubiera sabido que era para usted, se la riendo con la cama doble. De todas formas, bienvenida. Eso sí, bien cumplidita con los pagos. Y usted también bien juiciosita, ¿o yo? Sí, doña Greda, no se preocupe. Ay, por Dios bendito. Ay, ¿de dónde salió este macho tan espectacular? Ay, qué fuerte. Qué elegancia, qué modales. Qué fulcrito. Bueno, mis reyes, mi reina y usted. Lo que nosotros tenemos que hacer es levantar la tática para poder comprar esa peluquería. Yo no sé. Yo propongo como que hagamos una actividad. ¿Qué les parece? Ay, sí, hagamos aeróbicos. ¿Y con eso nos levanta la tática para comprar la peluquería? No, pero nos distraemos y bajo de peso. No, 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 no. Yo propongo que por qué no usamos nuestro talento. No, mejor algo que valga la pena. Venga, y si hacemos un concierto, ¿qué tal un concierto? Pero eso sí nos tocaría a nosotros vender las boletas. Ay, sí, yo las compro a usted dos. Ay, Reggio y vino y vamos embalsamados como siempre. Sí, pero usted no se vaya a hacer la loca. Ay, amiga, estoy tan preocupada. La cantantucha esa se trajo una amiga del pueblo que no deja en paz a mi muchacho. Permanece encima de él todo el tiempo. Lo ve desayunando y es encima de él. Lo ve almorzando, es encima de él. Todo lo que hace es encima de él. No es que no lo deja ni respirar. Jesús María José lo está asfixiando. La boleta, la boleta. Mamita, venga. Mire, 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 mami. Le vendo, le vendo esta boletita. ¿Cómo que quién es usted? Yo soy Yoreli Senao. Yo voy a cantar esta noche en un concierto. Vea, le vendo esta boleta. Cómprame la mami. Vea, póngame todo lo que yo lo haga así. Yo voy a ser muy famosa. Eso a mí me van a hacer una novela por allá en Caracol y luego me hacen la parodia. Uso también. Venga, venga, cómprame. Ay, Dios me lo bendiga, oye. Ay, señor, venga. Venga, 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 venga. Escúchame, no se me ponga necio. Vea, papi, usted, cómprame unas boletitas. No sé si ustedes pagan Caracol, ganan bueno. Eso. Ay, invité a su asistente, mijo, que eso le alcanza. Cómo, papito. No vemos igual a ustedes, les toca ir a grabar. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, oye. Ay, qué emoción, Diosito. Gracias. Gracias, señor. Y tú sí a Dios, que es que nos está llenando bien. Ay. Oiga, Renato. Ay, no. ¿A usted qué le pasó, eh, por Dios? Que me fueron a robar las boletas, pero yo no me dejé. ¿Qué? Eran cuatro, eran cuatro, más grandísimos. Dios mío, qué asustos. Hombre es grande. Ay, mire, allá viene uno de ellos. Soy auxilio. Ay, me cortó. Ay. No, 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 no. Ay, se me vino ese hombre encima. Ay, qué asustos. Eh, pero es que también. Vean, sigamos viniendo. ¿Qué más? Usted no es tan padre. ¿Qué más? Ay, bien. A ver, Wilfeo. ¿Usted quiere explicarme qué significa esto? Este hoy ya no me querés. Me cambiaste por ella. Vean, mi amor, voy a tratar de explicarle para que usted no se vaya a sentir mal, para que usted vaya a estar bien todo el tiempo. ¿Me entiende, vean? Ella es un té de manzanilla que relaja. Y usted es un café negro, amargo, sin azúcar. A mí me asaña el café. Bueno, no, espera un momentico, Wilfeo. El café es delicioso. El café. El café como el que sembrábamos nosotros en la bica ya con mi papá. Es que usted no me va a... Ay, Lloreli, Lloreli. Se va a comenzar a chillar otra vez. Wilfeo, yo no entiendo. Venga, mi amor, vuelvo y le explico, vean. Es que ella es un postrecito. ¿Sí me entiende? Y usted es una hamburguesa doble, con carne, con papas, con queso y adición de tocineta. Ah, pues sí, y ahora sí entendí perfectamente. Entonces usted diga, pues, ¿se queda con el postrecito o con una hamburguesa doble carne? Pues con el postrecito. Ah, no, pues hágale, hágale. Que hombre es como usted lo que abunda por ahí, así, así. ¿Está rabona? ¡Ja, ja! Y de nacimiento, papito, es que no se había dado cuenta. Ah, no mira a mí si no me miré por ahí. Lo dejé así. Amigos, esta es mi historia, la que les voy a contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!